Todas y todos merecemos las mismas oportunidades laborales, así lo mencionó el alcalde Gaspar Ventura en la inauguración de la primera feria del empleo para discapacitados. El objetivo de este evento es que se vinculen a las personas con discapacidad a las empresas y seguir favoreciendo programas integrales de inclusión. Ya para finalizar el edil dijo que de esta forma se logra trabajar en equipo para hacer de humano un lugar más justo para todos, donde se generan oportunidades sin dejar a nadie atrás, ya que estos son cambios que están transformando al municipio.